Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Soy tu amigo Pinceladas, que tengas bonito fin de semana gente Hoy les traigo noticias positivas, así que bueno, tómense un tecito, así relax Que la cosa se pone buena, 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 suculenta, estas noticias están suculentas Fíjense, ayer les compartí dos videos que había hecho días atrás Abriendo cofres del black market del mercado de este enero Donde supuestamente te puedes ganar un tifo y un charanga Si quieres ver que eso está trucado o no, te voy a dejar el enlace en el comentario fijado Y también hice un video abriendo tokens del evento Donde te puedes ganar un Orochi, un Fafnir, un Charanga, un Demeter Pero bueno, de verdad que quedé sorprendido con los resultados Sorprendido y triste al mismo tiempo Pero bueno, te voy a dejar los videos allí en el comentario fijado Hoy, el community manager del juego, acá está Y bueno, él se cambia el nombre todo el tiempo, él es Toffla Bueno, aquí dice Toffla Y nos compartió una actualización de lo que va a venir próximamente Próximamente, me parece súper bien Esto se llama Community Update número 3 Ok, ¿Qué va a pasar con los mapas? ¿Van a venir mapas nuevos? No Hablan acá que volvió Dreznov a los dispositivos móviles Pero que no volvió a la PC porque hay demasiados problemas en esa plataforma Pero que lo van a acomodar En la 7.2, lo que viene ya calientico Va a venir Factory Bueno, Factory es un mapa muy bueno Ya estoy mamado de que me salgan siempre los mismos mapas A mí me salen muchísimo, muchísimo Juego, de repente me sale Valle Diez veces juego y me sale diez veces Valle Y si no es Power Plan, así O sea, un día me salen mapas igualitos Bueno, que vengan más mapas ¿Cuándo va a venir Luna? En la 7.3 Así que bueno De verdad que está bueno, está bueno Yamantau El mapa que más amo Hay tantos problemas con ese mapa Que por el momento no va a venir Así que bueno Qué triste, de verdad que ese mapa me encanta Springfield Va a ser el próximo mapa Acomodado Sí, van a hacer su versión En altos gráficos Toda esa paja Y próximamente pues eso es lo que se va a venir Con el tema de mapas No vi nada de mapas nuevos Tristemente Ahora Esto es lo más bonito De las noticias Gente Yo hace poco Hace unos días atrás Le compartí mi opinión de esto Porque ustedes saben que estoy metido En el equipo de ese Que se llama War Robots Mentors Y bueno Ahí opina todo el mundo Opina el Money Gaming El delganchón Y toda esa gente Y yo di mi opinión Y les dije que me parecía un chiste De mal gusto Que Nerféen al Aumim Más que todo hice énfasis en el Aumim Gente Porque actualmente considero Que es el titán Más fácil de matar Estaba jugando con el Charanga Por cierto Y les tengo un video Para que ustedes vean Que el Aumim De verdad no Es que todos los titanes Que no tengan escudo Van a estar jodidos Pero bueno En sí No le van a hacer Nerfeo Ni al Arto Ni al Aumim Así que bueno Un aplauso Porque Pixonic Escuchó a la comunidad Pero fíjense El otro lado Amargo Ja Les van a hacer Unos pequeños ajustes Aquí dice Nerfeo Pero vamos a decir Que son ajustes Para que no nos caiga mal Al Charanga Y a las escopetas Yo les había dicho antes Que tuviesen cuidado Con el Artur Y las escopetas Porque es que Estaba muy chetado Estaba muy bueno Sí que estaba muy bueno Pero las cosas que son así En este juego Siempre les dan Nerfeo Así que bueno Se viene un pequeño nerfeo Eso Por allí más o menos Les puedo decir Que el Charanga Con una habilidad Que se llama Full Power Aumenta demasiado El daño Una vaina descomunal Entonces Quizás tenga que ver Con eso Ojito No sé si es eso Y las escopetas Al parecer Hacen demasiado daño A 500 metros Puede ser también Algo de eso Le van a hacer Un bufeo A algunas armas Súper bien Eso se me parece bien Un bufeo Algo que tienes que aprender De este juego Es no vender Las cosas Que nerfean Porque las nerfean Hoy Y a los meses Le dan un bufeo Y quedan igualitas Que antes Ojito con eso Y acá Ponen de ejemplo El arma de titán Esta que es nueva Que tiene el efecto Dot Que hace poco Hicimos un sorteo Bueno Esa la van a bufear Yo les había dicho Que necesitaba Un bufeo Súper bien No me parece mal Y finalmente Les van a colocar Confirmado El tercer módulo A algunos robots viejos Que pertenecen A la categoría test ¿Cuáles son esos robots? Yo hice un video Si no lo has visto También te lo voy a dejar En el comentario fijado Ok Esta es la parte Que se pone como creepy Porque tiene pinta De algo extraño No es que no me guste Pero bueno Las cosas que quieren meter Siempre son extrañas Estas naves espaciales Que supuestamente Es donde está El hangar De nosotros Si Está el hangar Están los robots Ellas caen Ellas están En el universo Allá en el espacio Uff Y caen los robots A batalla Aquí dice Que supuestamente Es algo Totalmente Experimental Ojito con eso Experimental Puede ser que suceda O no suceda Hay cosas que han salido Y luego no vuelven Al test server Como esas armas Que te daban epilepsia Cuando las activabas Bueno Y acá dice Que vamos a tener Contacto con esto Fíjense que nos dan Unos ejemplos allí De verdad que Me parece interesante La idea De que sirvan Como soporte A mi me pasaron Allí un Un texto de esto Y que van a salir Como soporte Ahora no sé Qué significa Soporte Y se les viene A ustedes Yo cuando juego Call of Duty Uno tiene Un soporte Con algo Que lanza misiles Y lanza Metralletas Balas Entonces no sé Si va a servir De algo de eso Ojalá que no sea Algo loco así Ojalá Que sea un soporte Nada más visual O sea Que se vea bonito Que uno cae del cielo Algo así Acá colocan Este ejemplo No sé De verdad Esto me imagino Que es la caída Pero bueno No voy a ahondar En esto Voy a ver Qué onda Con el test server Porque bueno Todo esto cambia Puede ser que no salga Así que no es una noticia Muy Tú sabes Llamativa Al menos Que suceda Si Hay que darle chance Para ver Qué pasa Este test server Esto sí que está bueno Y les voy a dar Mi opinión Después de años De años Que ellos Sacaron Estos 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 Boosters Si Los que uno activa Antes de batalla Los amplificadores De velocidad No sé Defensa Etcétera Se dieron cuenta Que Le dan una cierta Ventaja A los que juegan En escuadra Si En tu clan Etcétera Con lo cual Van a desactivar Esos efectos Cuando juegas En escuadra Mmm Qué piensas tú De eso Eso va a solucionar El problema Del matchmaking De verdad Que bueno No sé No sé Si esto vaya a ser Uff Super Si me entiendes Efectivo Porque es que La diferencia Cuando todo el mundo Sale full MK2 Y tú Nueve full MK2 Que te matan Igual Porque son Demasiadas Demasiadas Ataques simultáneos Pero bueno Digamos que por allí El amigo dice Que también va a venir Algo sobre el matchmaking Pero de forma separada Ojalá que eso suceda De verdad Que este juego Necesita enfocarse En lo que está fallando Desde hace Años O sea No son meses No son semanas Son años Bueno Esperemos que eso suceda Yo tengo fe que sí Y bueno De verdad que Me parece bien Que elimine En la 7.2 Esos booster Que le van a dar Esos bonos Ahora no sé Lo leí allí Pero no entendí Si van a eliminar Los booster A todo el mundo Por lo que entendí Solamente cuando juegas En clan y squad Pero bueno De verdad que yo no los utilizo Así que me da igual Esa parte Si tú los utilizas Déjalo en los comentarios Que te parece Que los quiten Cuando juegas con tu escuadra Te parece bien Bueno A mí me parece bien Porque eso es un gasto Innecesario Pero bueno Ahora Acá hablan un poco De los escudos Ustedes saben que Todo ahora Tiene escudos Ahora todo te paraliza Y va a venir Un nuevo drone Que te va a dar sigilo Prácticamente Los drones Te van a dar Las habilidades De todos los robots Si tu robot Es un riffing Que no hace nada Ah bueno Ahora puede tener escudo Ahora puede paralizar Y ahora puede también Volverse invisible Bueno Están hablando De darle un color Distinto A los escudos Cuando son enemigos Más que todo El escudo absorber Que es color lila Porque uno se confunde Más que todo Sucede cuando están luchando En la baliza central Todo el mundo Tiene de meter Todo el mundo Tiene ese bendito Microchip Que se activa Cada 5 segundos Y bueno De verdad que me parece Genial Que le den otro color Ojalá que eso se pueda Ojito No es algo confirmado Y Lo que si me gustó Están hablando Del MK3 Cuántos niveles Van a ser Solamente un nivel Ojito con eso Solamente va a ser uno Fíjense por aquí lo dice Y están hablando De la reducción Del tiempo Para subir de nivel Las cosas Cuando estás en Nivel MK2 Lo que me gustó Eso Es Esta cosa Que está acá Se los voy a poner Gente Para que ustedes Me lo vean allí Porque yo a veces Leo y me confundo Dice Explica todo lo de los cambios Y dice que los cambios Adicionales Como los cambios En los costos De la actualización No están fuera De discusión Yo les dije a ellos Hace una semana Tras Dos semanas más o menos Que si quieren Que el juego Sea competitivo A los community manager Le dije que si quieren Que el juego Sea competitivo Que por favor Bajen El precio De AG Del nivel 10, 11 Y 12 De MK1 Es algo Absurdo Lo que te piden allí 50 millones Para subir Si son cuatro armas Son 200 millones Muchísimo Muchísimo De verdad Ojalá que lo hagan Cuéntame Que te parece Esa idea De que bajen Los costos De AG Yo pienso Que eso va a aumentar Que la gente Sea más competitiva Pienso que la gente Ya no va a tener Que bajar de liga Porque si es más Barato subir Las cosas de nivel Para que vas a bajar De liga Y bueno Ojalá que Eso suceda Pronto Bueno gente De verdad Les deseo lo mejor Hoy Y siempre Me despido Bye bye